Música Y luego su bueno me voy a tomar Y si cuida así de las aves en él puedo confiar Mi hija suya soy y sé que en su amor me guardará Confío en Cristo Confío en Cristo Nunca su amor De mi Alejo Eres mi sucento En todo momento Confío en Cristo Pues él cuida de mí A veces Música 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 de mí